El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga que determinen advertencias en contra de Keiko Fujimori por no haber informado que la entidad que le invitó a Inglaterra para ofrecer un discurso canceló la invitación debido a que la excandidata no respondió su asistencia. Pérez también señala que Fujimori tampoco reportó a la segunda sala penal de apelaciones nacional, que era Oxford Union Society, le comunicó a la excandidata el 21 y 25 de octubre de este año que dejó sin efecto la convocatoria porque no había recibido la confirmación de su asistencia. El 25 de noviembre, desconociendo que Fujimori ya no estaba invitada, la segunda sala penal de apelaciones nacional la autorizó a viajar. En un principio la solicitud le fue cancelada por el juez Víctor Zúñiga, pero Keiko Fujimori apeló y consiguió la salida para Inglaterra cuando ya no estaba vigente la invitación. El fiscal Pérez incluye copias de las publicaciones en Twitter del profesor Alonso Gurmendi, quien enseña en la Universidad de Oxford y quien advirtió que The Union Oxford Society no tenía programada la presencia de Keiko Fujimori. La excandidata presentó la invitación del expresidente de la institución inglesa, Ahmad Nahuas, como argumento para que pueda viajar. Sin embargo, la entidad declinó esta por falta de confirmación de su asistencia y le envió dos cartas el 21 y 25 de octubre informándole sobre el hecho. Como no recibimos noticias de la señora Fujimori hasta bien entrado el último periodo, le informamos posteriormente que era necesario rescindir nuestra invitación. Confirmamos que la señora Fujimori no está programada para hablar y dar un discurso. El problema es el siguiente, para justificar este viaje, ella mostró invitaciones que había recibido a eventos y resulta que lo que justificaba la invitación al evento o la salida hacia Inglaterra era una invitación de la Oxford Union Society. Lo que no reportó Keiko Fujimori es que esa invitación había sido cancelada. O sea, que en el momento que se ha producido el trámite para solicitar la invitación, esta invitación ya no estaba activa. Y ella no cumplió con notificar de este cambio de situación lo que hubiera supuesto, obviamente, o probablemente que le den permiso para ir solo a uno de los dos países. El problema es que si no ha dado la información, la interpretación que está haciendo José Domingo Pérez es que ha ocultado esta información y que eso ya es otra cosa, ¿no? Es decir, ya es haber dado información que al momento de ocurrir la decisión en el juzgado era falsa. Es decir, tuvo una invitación, sí, pero después le retiraron la invitación, cancelaron el evento, no tengo claro el detalle. Lo cierto es que ya no está invitada a ningún evento de la Oxford Society. Entonces, ¿qué pasó? Lo que está pidiendo José Domingo Pérez exactamente es el apercibimiento. Entiendo que es que la citen para aclarar este asunto, ¿no? Esto es lo que está planteando José Domingo Pérez. Dice, requiere el apercibimiento de la acusada Keiko Fujimori Iguchi por haber incumplido la regla de conducta de informar de sus actividades de acuerdo a los fundamentos que a continuación procedo a sustentar. Bueno, y ahí está la explicación de este asunto del viaje, que puede complicarse para Keiko Fujimori. ¿Y tú qué opinas sobre la decisión que tomó el fiscal José Domingo Pérez de sancionar a Keiko Fujimori por engañar a los jueces? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!